Esperar tanto tiempo eres bienvenido, porque aquí... Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un abrazo cordial, bienvenidos a este hora 23. A ver, para destacar, algunos países continúan con sus medidas de restricción, otros con una cuarentena un poco más cerrada. España hoy ha comenzado ya a soltar a sus trabajadores para que vayan y vuelvan, traten de retomar la normalidad. No en todos los sectores, pero sí ya en algunos. Mientras tanto, en nuestro país, en próximas horas van a estar analizando qué se va a hacer, si extendemos o no la cuarentena y cómo va a ser esta. Hoy ha hablado el ministro de Salud, el nuevo ministro de Salud, el doctor Marcelo Navajas, ha dado a conocer cuatro ejes para contener el COVID-19 en Bolivia. Se trata de la nueva estrategia de salud en respuesta al COVID-19, mismo que contempla cuatro ejes, el diagnóstico, el aislamiento, la hospitalización y el monitoreo de contactos. En esto debemos estar unidos todos. Esta pandemia requiere la participación y acción de todos en este momento. Tenemos la ventaja de estar todavía en una ventana de oportunidad de contención, porque los casos no son mayores. En su primera intervención ante los medios de comunicación, la flamante autoridad en salud también se refirió a las proyecciones del exministro Cruz, mencionando que estas deben ser elaboradas responsablemente. En este momento nosotros, en el Ministerio de Salud, no tenemos la información oficial como para darles una proyección de ese tipo. Esto no es cuestión de sentarse en el internet y ver alguna pantalla y decir, ah, la proyección para Bolivia es tal. Seremos un poquito más tranquilos, veremos que nuestros epidemiólogos que están trabajando en eso, nos den las proyecciones. El ministro Navajas espera que en las próximas horas, y con los datos que aún se continúan recabando respecto al comportamiento del COVID-19 en el país, la presidenta se pronuncia y dé a conocer las medidas que correspondan para el bien de todos los bolivianos. Tomamos contacto con la alcaldesa de la ciudad del Alto, la señora Soledad Chapetón, para ver cómo están manejando esta situación del COVID-19, justamente en la urbe alteña, teniendo ya 18 casos. De estos 18 casos hay 4 fallecidos. A ver, alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Hora 23. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Miriam, un saludo siempre para ustedes, para los televidentes a través de su medio. Sí, tenemos 18 casos confirmados dentro de nuestro territorio municipal, 4 de ellos son fallecidos, y bueno, hemos identificado 5 distritos de nuestros 14 distritos que registran casos positivos ellos. Muy bien, tengo entendido de que van a tomar algunas medidas. ¿Qué medidas? ¿Más restricción? No sé. ¿Qué medidas está tomando usted? Bueno, hemos tomado hoy en la mañana la decisión de poder marcar una coordinación en los cinco distritos con nuestros entes sociales. Es importante informar de que la ciudad del Alto tiene una conformación básicamente por las organizaciones sociales y entre ellas, obviamente, las personas de base. Es así de que vamos a sostener una reunión el día de mañana conjuntamente los gremialistas que forman parte de las ferias y actividades dentro de estos distritos y poder inicialmente hacer respetar el tema de la distancia de un metro. Estamos también realizando operativos conjuntos desde horas de la madrugada con nuestro equipo de ferias y mercados en la intendencia municipal. Bueno, hemos estado viendo de que en algunos sectores en la ciudad del Alto no están respetando hasta el día de hoy la cuarentena que el gobierno ha determinado. ¿No es cierto? Es decir, siguen tratando de estar con la misma rutina de siempre. Mire, Miriam, ahí creo que es importante hacer una aclaración. La ciudad del Alto es una ciudad grande. Tenemos prácticamente un millón de habitantes. Entonces, hay que decirlo de manera clara. La ciudad del Alto está haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir la cuarentena. No está ajeno a la población de que son personas, en su mayoría, que trabajan en el marco del comercio informal. Y creo que es fundamental apuntar de que hemos hecho un trabajo de socialización y lo digo hemos porque hemos realizado encuentros y coordinación con los entes sociales. Presidentes de zona, dirigencia que sea comprometido y que ha entendido de manera responsable de que esta enfermedad se puede prevenir y para eso hay que informar, hay que socializar con la población. Yo diría que el noventa y nueve por ciento de la población alteña está cumpliendo por la cuarentena. Sin embargo, hay algunos puntos básicamente focalizados que es necesario poder reforzar y estamos mañana participando de una reunión de coordinación como todos los martes con los militares y policías para que de manera conjunta podamos también coadyuvar a un mejor control y poder realizar las notificaciones inclusive ya con ultimatum porque las leyes y las ordenanzas municipales de asentamiento, por ejemplo, de los gremiales, pasan por la alcaldía. Muy bien. A ver, veamos este mapa, por favor, de la ciudad del arte y sus distritos. Tenemos, por ejemplo, que en el distrito uno se están... Tenemos cuatro contagios, en el distrito ocho también son cuatro contagios. Luego, disminuyendo distrito dos, tres, tendríamos en el tres, uno, en el cuatro, uno y en otros sectores un caso más. De estos 18 hay obviamente fallecidos. Ahora bien, se había planteado, y esto me imagino que lo van a ver ya en la reunión del gabinete ministerial con la presidenta Áñez, de quizás endurecer un poco más la cuarentena, especialmente en aquellas zonas donde hay más casos. ¿Sería este el caso en la ciudad del alto, en estos dos distritos, el uno y el ocho? Lo que no queremos es estigmatizar. Nos han pedido básicamente los dirigentes a que inclusive podamos suspender actividades de los comerciantes. Pero entendemos que el objetivo de la presencia del comercio todavía en las calles es para poder proveernos de alimentos. Entonces, fundamentalmente vamos a tener cuidado para que pueda cumplirse con el abastecimiento y la alimentación. Pero lo que sí vamos a hacer contundente, sí vamos a ser mucho más incisivos es en el tema del cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de las distancias. Es importante también informar, Miriam, a través de su medio, de que la alcaldía está realizando el cumpliado correspondiente, no solamente en los cinco distritos, sino hemos tomado la tarea de descentralizar este trabajo a través de las subalcaldías. Tenemos un cuerpo operativo bastante robusto en nuestro municipio alteño. Son aproximadamente 100 funcionarios y 200 que forman parte del contrato que tenemos con la empresa de limpieza, quienes de manera diaria prácticamente de lunes a domingo realizan un trabajo de fundigado específico en lugares donde hay mayor concentración de vecinos. Hemos entrado ya inclusive a las aceras, a talles, que es la solicitud que hemos tenido y es importante también aquí valorar porque se ha hecho trabajo de capacitación prácticamente al tiempo récord para poder cumplir con esta necesidad, para poder frenar la expansión de esta enfermedad. Ahora, bueno, la intención no es estigmatizar evidentemente ni dañar la imagen de ninguno de los vecinos, pero sí hay que tomar, yo creo, medidas ya un poco más radicales. ¿En qué sentido? Las autoridades de gobierno, las de salud, ustedes que son autoridades municipales, las de las gobernaciones también están, creo que con la misma intención, de bajar esta cifra de contagios, de frenar, por lo menos evitar que esta curva siga creciendo, ¿no es cierto? Y en ese sentido ya se está pidiendo incluso que se pueda extender la cuarentena hasta determinado día. Eso ya es un tema que el gobierno lo tiene que enfrentar. Y evidentemente la otra parte es la de la economía, la subsistencia de las familias. Y en eso usted tiene absolutamente toda la razón. El Alto está haciendo un esfuerzo grande prácticamente todo el país, porque hay diversos sectores y en todo el territorio nacional que en este momento realmente no tienen los recursos necesarios como para poder seguir con esta medida. De todas formas, sé que en la ciudad del Alto van a hacer algo especial con el tema de la alimentación. Se nos cuenta, por favor. Sí, miren, gracias por la posibilidad. Siempre el objetivo y el mapa, por ejemplo, de georreferenciación implica ello. Hay que mostrar también algunas medidas. Por ejemplo, el registro de indicación de las personas que han fallecido no se encuentra en el mapa, producto de que no contamos con esa información que nos tiene que proveer el CEDES. Ojalá en el transcurso de la jornada de hoy o mañana nos llegue esta información para poder completarla. Pero en realidad este trabajo está básicamente liderado por el CEDES y por el Ministerio de Salud y nosotros como institución hacemos un complemento. Usted ha dicho algo bien importante y ha sido también la demanda de nuestra sociedad en la URBE. han agradecido y han valorado el tema del apoyo de la canasta familiar por parte del gobierno, de los bonos que también se han entregado, pero también es cierto de que ha quedado todavía limitado e insuficiente. Hay muchas familias que no están dentro de estos grupos beneficiarios. Es por eso de que la alcaldía, en coordinación también con la representación social, como es la característica de nuestra gestión, ha tomado la decisión de poder hacer una inversión de 20 millones de bolivianos que va a estar destinado a la entrega y al apoyo alimenticio de 80 mil familias salteñas, entre las cuales se van a beneficiar aquellas que no están recibiendo ningún fondo y que no forman parte de este apoyo estatal. En este caso nosotros tomamos la decisión de poder llegar, por ejemplo, albañiles, poder llegar a la parte de los conductores o choferes asalariados, que es otro grupo que también está coordinando. Tenemos lustrabotas, tenemos ya listas que nos han llegado de los exibadores, de los cargadores. Entonces, estamos haciendo un trabajo articulado en territorio y escuchando también la voz de los vecinos. Esto no se va a entregar con una lista en la subalcaldía, sino vamos a hacer la visita en cada uno de los domicilios que se beneficiarían. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Hay que esperar que determina el gobierno y evidentemente ustedes que están tomando estas medidas de poder controlar un poco mejor antes de que me vaya. ¿Están llegando ya todo el equipo de bioseguridad para los hospitales en la Ciudad del Alto? Sí, Miriam, es constante. Es bastante constante y cada hospital tiene su particularidad. Donde nos hemos visto un poco debilitados este último mes. Prácticamente ha sido en el Hospital Los Andes, donde han vaciado prácticamente los servicios del Hospital del Norte, porque se ha identificado como servicio exclusivo para la enfermedad actual. Y todo lo han vaciado al Hospital Los Andes. Entonces ahí hemos tenido un poco de desabastecimiento, pero ya hemos comprado medio millón prácticamente de bolivianos en tema de insumos, que ya los estamos destinando de acuerdo al requerimiento que se tiene. Y hemos también tomado la decisión de poner desinfectores en cada una de las puertas de nuestros hospitales de segundo nivel. Nos han pedido también los centros de salud, que tenemos 59 en el alto, y vamos a actuar de manera progresiva con este servicio. Es importante recalcar, Miriam, de que evitar esta enfermedad está en la decisión de nuestros vecinos. Esta enfermedad se puede evitar. Así que es importante cumplir las recomendaciones que mandan hoy las autoridades de salud, básicamente, y poder también nosotros, como funcionarios públicos, coadyuvar con este objetivo. Usted lo ha dicho muy bien, y con esto voy a despedir esta entrevista agradeciéndole por haber conversado con nosotros. Depende de cada uno de nosotros, de los vecinos, de ser responsables, mantener las medidas que se nos está pidiendo que respetemos para poder terminar de una vez con todas con el COVID-19. Un abrazo, querida alcaldesa. Gracias, Miriam, usted, y bueno, simplemente recalcar a mis estimados vecinos de la ciudad del alto, tenemos cinco distritos ya con identificación de pacientes de esta enfermedad del coronavirus. Es importante decirles de que tenemos lastimosamente y desgraciadamente cuatro personas fallecidas. Es impresionante cómo crece esta enfermedad y es lamentable, Miriam, sí, reiterar de que no podemos hacer una despedida como estamos acostumbrados de nuestros seres queridos. Es triste realmente ver la escena prácticamente del entierro de las personas. Así es que yo les pido, por favor, a nuestros vecinos, mantengamos el esfuerzo, cuidemos a nuestra familia, cuidemos la salud de la familia, que así también vamos a cuidar la salud de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por la entrevista. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Tenemos consejos importantes. Con hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Y la lista de ciudades con mayor contagio primero va a Santa Cruz, luego a La Paz, tercero Cochabamba. Vamos a conversar con el alcalde justamente de la Yacta, señor José María Leyes, a quien lo saludo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en hora 23. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo al país. Un gusto poder compartir información especial de lo que estamos haciendo en Cochabamba a todo el país. A ver, usted ha sido una de las autoridades que está pidiendo que se extienda la cuarentena hasta el próximo 3 de mayo. ¿Puede explicarle al país por qué? Claro que sí. En Cochabamba hemos tenido un incremento importante de los casos que tenemos. No solo en la ciudad, sino en todo el departamento. En Cochabamba, la ciudad, tenemos poco menos del 45% de los casos que se tienen en el departamento. Sin embargo, lo que nos alarma es que a pesar de los esfuerzos que se está haciendo por parte de la población, por parte de la alcaldía, en poder mitigar la capacidad de contagio con las personas, pues esto no está dando tal vez el resultado tan óptimo como estábamos esperando. Y si la cuarentena se levantaría o concluiría el día 15, pues nos preocupa de que pueda generarse una propagación mayor y se dispare la cantidad de contagios positivos. Esto también coincide con las recomendaciones del CEDES. El día sábado tuvimos una reunión importante con el CEDES, con varios epidemiólogos del departamento de Cochabamba, y ellos nos hacían ya conocer un poco su preocupación sobre la tendencia que se tiene en los casos positivos. Y esto, pues, poco ratifica también las mismas proyecciones que tanto el Ministerio de Salud como la OMS han desarrollado. Por lo tanto, nosotros creemos que lo primero que se tiene que hacer ahora es precautelar la salud de la población. Y si bien se ha logrado de alguna manera disminuir la elevación de la curva de contagio, pues esto no es para cantar victoria, más todo lo contrario. Creo que debemos continuar con las medidas y en algunos casos incluso hasta agravarlas, porque sabemos que este virus tiene una forma de propagarse sumamente fácil. Es muy fácil que el virus se propague en toda la población. Por lo tanto, creemos que es necesario poder continuar con la cuarentena hasta el 3 de mayo. Muy bien. Cuando usted habla de endurecer estas medidas, estamos viendo el encapsulamiento, por ejemplo, en Montero, lo que está pasando en Patacamaya, y también la militarización que en pocos minutos más va a comenzar en la ciudad de Santa Cruz. ¿A qué se refiere con endurecer un poco más estas medidas? ¿A adoptar una de estas formas? Mire, yo creo que cada región también tiene que adaptar sus medidas en función a las necesidades y en función también a la conducta de la sociedad. En el caso de Cochabamba, nosotros hemos identificado dos sectores que están generando una aglomeración de personas y, por supuesto, un riesgo de contagio. Uno de estos sectores son los mercados. Lamentablemente, pues hay mucha gente que está yendo a los mercados desde tempranas horas de la mañana, incluso la madrugada. Solo por darle un ejemplo, el día viernes santo, que pasamos la Semana Santa, desde las tres y media de la mañana hemos tenido que hacer operativos con la intendencia, con la policía, con el ejército, porque a las cuatro de la mañana teníamos muchas personas en varios mercados tratando de adquirir pescado, por ejemplo. Entonces, esto nos preocupa mucho como alcaldía porque, claro, la principal causa de propagación del virus es justamente que haya una cantidad importante de gente reunida y no se respete el distanciamiento que tiene que haber entre las personas. Es por eso que creemos que una de las medidas debe ser reducir los días de apertura de los mercados. Nosotros habíamos propuesto que los mercados se aperturen solo dos días a la semana. Sin embargo, conversando con distintas autoridades, incluso de la gobernación de Cochabamba, con algunos sectores, nos decían que, bueno, dos días parecía ser poco y que se debería hacer una apertura de tres días a la semana a los mercados. Esto con el propósito de reducir las aglomeraciones que se tienen en estos centros de abasto. El problema pasa también porque, en muchos casos, las personas han asumido que el día que les toca con el número de carnet es el día que tienen que salir sí o sí, lo cual no esa es la idea. La idea es que una persona por familia salga a hacer las compras, pero mejor si puede evitar salir diariamente. Pero lo que está pasando en algunos casos de la población es que asumen que es su día de salida y están saliendo, aunque sea a dar una vuelta a la esquina. Y eso genera una posibilidad de mayor contagio. Por lo tanto, si reducimos los días de los centros de abasto de los mercados, pues también vamos a reducir la posibilidad de que la gente esté afuera con el riesgo de propagarse el virus. Ese es uno de los sectores que vemos como riesgosos. Y el segundo que se ha convertido también es la banca. Porque, claro, es necesario los bonos que está dando el gobierno nacional, pero queda claro de que en la banca se está dando colas de personas que están haciendo filas por cobrar sus bonos, por cobrar sus recursos económicos, que los necesitan. Pero no deja de ser un riesgo para una propagación también del virus, porque además la gente cobra su bonito e inmediatamente se va al mercado, al centro de abasto para hacer la compra. Entonces, lo que queremos un poco es reducir la capacidad de riesgo, mitigar el riesgo para que las probabilidades de contagio se reduzcan y, por supuesto, esto repercuta en beneficio de la población. Claro, y con las medidas que usted nos está anticipando que podrían realizarse en Cochabamba, quizás se pueda frenar un poco esta curva de contagio, ¿no? Es cierto que se está viendo en algunos departamentos y dentro de estos departamentos en algunas zonas específicamente hablando. Ahora bien, lo de la banca, sí, a todos nos ha preocupado, porque evidentemente los primeros en romper la cuarentena han sido las personas de la tercera edad, que es el grupo más vulnerable en medio de esta pandemia. Sí, así es, Miriam. Nosotros hemos visto con preocupación de que esta necesidad de la gente, que es totalmente entendible y además creo que una decisión acertada, el poder darle un bono a las familias, a los mayores, para que puedan tener para sus gastos, porque es cierto, el hecho de estar en cuarentena está reduciendo la capacidad económica de muchos ciudadanos. Pero a la vez esto se convierte en una suerte de riesgo de contagio. Por eso creo que vamos a coordinar con la banca aquí en Cochabamba para tratar de que el pago de estos bonos se haga lo más rápido posible. Por eso esta mañana decíamos de que la cuarentena se debe incrementar, se debe prolongar hasta el 3 de mayo, y que las medidas estaríamos dictando la siguiente semana para que la población también tenga el tiempo suficiente para tomar todos los recaudos que sean necesarios y que esta medida no los agarre en destrovisto. Adicionalmente a esto, nosotros como alcaldía entendemos que si le vamos a pedir al ciudadano que haga un sacrificio de quedarse un tiempo más en casa y que evite salir, pero además de reducir los días de apertura de los mercados, pues nosotros como alcaldía hemos visto la posibilidad de dotarle de alimentos a los ciudadanos. Y ahí estamos preparando el programa que ya lo tenemos listo para poder dotar alrededor de unas 30 mil familias el beneficio de que reciban una canasta de alimentos básicos no perecederos que les permita subsistir pues estos días que dure la prolongación de la cuarentena. A ver, bien, en medio de esto tengo que preguntarle lo siguiente porque se han identificado también algunos barrios o zonas un tanto aprehensivas con relación al COVID-19 y se entiende porque en gran parte de la población hay miedo, evidentemente. A pesar de que estamos haciendo lo posible por decirle que no tengan miedo de que hay que tener mucha limpieza, mucha higiene, evidentemente, mucho cuidado, pero sí han tomado esa determinación de cerrar sus límites. ¿Qué opinión tiene usted de aquello, alcalde? Perdón, Miriam, no le pude escuchar muy bien, había mucho eco. Escuche, le decía, con relación a aquellas zonas o barrios que han tomado la iniciativa particular de cerrar sus límites para que ningún vecino que sea de otro barrio ingrese por este lugar. ¿Qué opinión tiene usted de aquello? Mire, yo entiendo que pues hay personas preocupadas que además de manera muy consciente, muy madura, están asumiendo esta crisis del COVID de manera responsable, es decir, que están pidiendo a sus vecinos de la zona, del barrio, del condominio, de la organización, de la OTB, de la junta vecinal, que se actúe con responsabilidad y que pues eviten el salir. Y eso nos parece loable, nos parece totalmente aplaudible. Ahora, sin embargo, creo que hay también algunos casos que se está llegando a un extremo innecesario. Es decir, por ejemplo, lo vivimos aquí en Cochabamba, cuando el fin de semana, de manera equivocada, un personero del SEDE se hacía referencia a una X cantidad de casos en una zona o en un barrio, en realidad, del municipio de Cochabamba. Cuando la información fue errónea, porque en realidad esa cantidad de casos se hacía referencia a toda la zona oeste de la ciudad, que estamos hablando de una tercera parte de la ciudad, pero eso generó una mala información y generó una suerte de temor en la población. Y muchos barrios, diríamos, aledaños a este barrio que se lo había denominado, pues empezaron a generar una suerte de bloqueos, poniendo algunos promontorios de tierra, de piedra, para evitar el paso de los vecinos de esta zona, lo cual no nos parece lo adecuado, porque el COVID no se puede estigmatizar. Es decir, no podemos generar un prejuicio o un estigma hacia una persona o hacia un barrio o hacia una zona. Creo que parte de la madurez con la cual tenemos que actuar es entender el problema y actuar en función a la solución del problema. Exactamente. Pero, repito, hay barrios que, pues, responsablemente están recomendando a sus vecinos, no solo el no salir de casa, miren. Nosotros aquí, por ejemplo, le hemos pedido a la gente de que pueda ayudar. Nosotros estamos hace dos semanas desinfectando la ciudad. Tenemos Emsa, que es la empresa de limpieza, que está haciendo una desinfección ya hace dos, tres semanas, todas las noches, Emsa sale a desinfectar, a fumigar. Estamos haciendo con una cuadrilla de funcionarios municipales, más de 250 funcionarios municipales. Y hace unas semanas atrás hemos, pues, contratado, hemos adquirido unos equipos mecánicos, unos vehículos de fumigación, que nos ayudan muchísimo porque, por supuesto, al ser vehículos pueden llegar a más lugares. Pero, a pesar de ese esfuerzo, le hemos pedido a la población que nos ayude y cómo nos puede ayudar. Le hemos dicho, ¿sabe qué? Utilice un poco de lavandina, mézclela con agua y salga todas las mañanas y limpie su acera. Porque si todos los vecinos empezamos a salir, como lo hacían nuestras madres, como lo hacían nuestros abuelos, y lavamos nuestra acera, desinfectamos nuestra acera, pues estamos reduciendo la probabilidad de que el virus ingrese a nuestra casa. Y de esa manera nos estamos cuidando. Eso ha pasado en algunos barrios de Cochabamba, donde los vecinos se han puesto de acuerdo, están saliendo en las mañanas, están limpiando sus aceras, están desinfectando sus aceras, e incluso, miren, esta novedad, algunos vecinos nos dicen, alcalde, ¿y será posible que nos puedan dar eucalipto para que nosotros en el barrio hagamos hervir? Y el eucalipto, usted sabe, purifica el aire, purifica el ambiente. Y hay, escuchamos, además. Inmediatamente hemos pedido a Emabra, que es nuestra empresa que administra las áreas verdes y los jardines, que haga una cosecha de eucalipto. Y ya desde hoy, desde el fin de semana, hemos estado, además de la fumigación, dándoles a los vecinos sus ramas de eucalipto para que puedan hacer el saumerío, por así decirlo, dentro de sus casas y puedan purificar también el aire dentro de sus propios domicilios. Creo que ese tipo de acciones, miren, que son simples, que son relativamente fáciles, pues ayudan mucho también a que el vecino, a que la persona en su casa, en su familia, se sienta segura, pero además se esté protegiendo. Exacto, gracias por haber conversado con nosotros. Realmente, todo lo que usted nos ha dicho es muy llamativo y bien por los vecinos que están colaborando. No tener miedo, no seamos aprehensivos con relación a esta enfermedad, porque las que todavía tendremos que pasar en el transcurrir de los años y de nuestras vidas. Un abrazo, alcalde, que le vaya muy bien. Miriam, agradecido soy yo. Un saludo grande para usted, para todo el país, y decirle a la población boliviana de que lo primero que hoy tenemos que precautelar es nuestra vida. Lo demás se puede recuperar. Sé que muchas personas, algunas empresas, familias, van a tener problemas económicos. Vamos a tener problemas económicos desde las instituciones públicas hasta seguramente la actividad privada. Pero cuando hay salud, cuando hay vida, se puede recuperar todo lo que se ha perdido. Pero si no hay salud, ahí sí que no podemos hacer nada. Exacto. Por lo tanto, tomemos conciencia, unámonos esta crisis que saque lo mejor de nosotros. Esta crisis nos tiene que fortalecer. Los países se fortalecen, se construyen sobre la base de justamente las crisis. Y yo sé que Bolivia va a superar esta crisis y va a ser un país mucho más fuerte post-COVID-19. Que Dios bendiga a toda Bolivia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pausa, por favor. Y ya retorna, hora veintitrés. No importa el color que tengas. Continuamos con hora veintitrés. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Es un fiscal de varias veces en la Ciudad de La Paz, ex ministro de gobierno, pero también un gran economista boliviano, don Ronald McLean Avaroa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches allá en Washington. Buenas noches, Miriam. Mucho gusto de estar con ustedes y de tener la oportunidad de llegar a Bolivia a través de su programa. ¿Por qué don Ronald está en Washington? Estábamos conversando fuera de pantalla porque allá se encuentra su familia. Así es, aquí todavía tenemos la casa. Hemos estado viviendo hace diecisiete años, once años que no pude regresar a Bolivia. O sea que todavía estamos instalados aquí. Pasé cuatro, tres meses y medio más o menos en Bolivia hasta que decidimos venirnos para soportar la cuarentena aquí en casa. Bueno, usted ha visto entonces el inicio del COVID-19 en nuestro país. Así es, así es. Salimos de allá el diecinueve o veinte de marzo. ¿Y cómo están allá en Washington? Bueno, sabemos que hay por lo menos dos estados que están bastante afectados, Nueva York y California. Sí, sin embargo, Washington está bastante afectado, especialmente Maryland y el mismo condado donde yo vivo. Los números han estado subiendo, pero por suerte hay, si bien los infectados suben, el número de muertes no ha sido tan, no ha subido tanto, como es el caso de Nueva York. Y hoy día me comentaban que posiblemente lo que sucede, primero que hay gente muy mayor en Nueva York, en muchos de estos asilos, pero luego la contaminación con la que esta gente ha vivido por muchos años hace que tengan un sistema respiratorio muy frágil y entonces este coronavirus hace estragos con ellos rápidamente. Mire, qué increíble lo que usted me está diciendo, que hasta la contaminación es en este momento enemiga, número uno, porque está debilitando los pulmones de las personas, ya que esta enfermedad afecta seriamente los pulmones. Se dice que hasta dentro de dos días podríamos llegar a tener en el mundo entero como dos millones de contagiados. Los fallecidos son un poco más de 118 mil a nivel mundial. A ver, ¿qué opinión tiene usted como economista de lo que está pasando en el planeta? Bueno, es muy complejo porque, claro, está afectando de diferente manera a diferentes países, pero lo que sí está claro es que países como Latinoamérica y especialmente Bolivia están muy vulnerables a esta crisis. El caso de Bolivia particularmente es muy difícil porque, si bien por una época hemos mantenido un nivel de ingresos relativamente alto a nivel nacional, con los altos precios del gas, y nos ha graduado a ser un país de ingresos mediano, medio, y la verdad es que la infraestructura y la estructura sanitaria en Bolivia corresponde más bien a un país africano y eso. Nos hemos quedado después de 14 años con un sistema prácticamente inexistente, con el cual no vamos a tener que ahora responder a esta crisis. Y afortunadamente el índice de contagio en Bolivia todavía parece estar bajo, pero el índice de mortalidad es muy alto, es ocho veces el índice que tiene Uruguay, por ejemplo. Y eso es por la deficiencia de equipo, de médicos, la falta de médicos, y los médicos nuestros y las enfermeras y los sanitarios están haciendo una obra titánica, pero muy a costa del riesgo muy alto de contagiarse y obviamente de sucumbir a esta enfermedad. Por eso que tenemos que concentrarnos mucho en redireccionar todos los recursos en este momento en Bolivia hacia la salud, en todas sus formas. Cuando usted me dice redireccionar todos los recursos, quiero entenderlo un poquito más, porque a nivel internacional evidentemente el COVID-19 está golpeando a los grandes y a los pequeños países. Aquellos que tenían un sistema de salud bien montado, igual, tenemos el caso en Estados Unidos, España, donde muchos decían que tenían un buen sistema de salud, lo mismo que en Italia. Es decir, esta enfermedad realmente nos ha dejado a todos en una situación muy complicada, muy compleja. Ahora bien, cuando usted dice redireccionar todos los recursos, ¿a qué se refiere? Bueno, primero que el tema está en que el índice de contagio en todo el mundo es tan alto que llega a rebasar los sistemas de salud. Entonces, esto se está pasando en los países incluso grandes como Estados Unidos y en el caso de Europa también. En el caso de Bolivia, el sistema prácticamente era inexistente, o sea que de entrada eso se está rebasando. Ahora bien, el problema más grande es que en este momento hay un problema de salvar vidas. En el caso de Bolivia, el 80% de la fuerza laboral es informal, vive día a día, vive de trabajar todos los días. Entonces, tenemos que direccionar todos nuestros recursos, ayudarle a esa gente a que sobreviva la cuarentena, para evitar el contagio por un periodo lo más largo posible. Entonces, todos los recursos que tiene el país disponibles, que no son muchos, la economía boliviana fue dejada en una situación sumamente precaria por el anterior gobierno, al borde de una crisis muy grande, o sea que los recursos disponibles por el Estado boliviano son muy, muy escasos. Y tenemos que priorizar a la gente pobre, a los niños, a los ancianos, y a esta población vulnerable, que son los gremiales, los que vienen de día a día, que son los informales que corresponden al 70, 80% de la fuerza laboral de Bolivia. Ahora, me imagino que todavía no es el momento, o tal vez sí, no sé, usted me va a decir, para ver qué medidas habría que adoptar. Hay algunos que están hablando del tema de los impuestos, por ejemplo. Otros están hablando de que debería haber más bonos. Otro grupo está señalando de que se debería dar un porcentaje del aporte de los trabajadores a las AFPs. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, primeramente yo creo que es importante no quebrar al Estado por salvar a las empresas, ¿no es cierto? Por eso que hay que tener la prioridad de ayudarle a la gente pobre y a la gente que no tiene recursos de respaldo. Segunda cosa, es importantísimo descentralizar este esfuerzo. El MAS nos ha dejado un Estado muy débil en la ejecución. Su lógica era hacer negocios más que servir a la población. Y por tanto la corrupción es muy alta a nivel centralizado. Se deben descentralizar, utilizar todos los mecanismos que hemos tenido desde la participación popular, pasar recursos a los municipios, bajar los recursos al nivel de la gente, más cerca de la gente, y dejar que la gente empiece también a tomar iniciativas para resolver sus problemas. Lo que me preocupa es que se está haciendo una sola bolsa de grandes, medianos y pequeños que todos están mirando a los recursos del Estado, que son muy eximos, son muy escasos, para encontrar soluciones. Entonces tenemos un modelo de crecimiento que ha tenido Bolivia en los últimos años, que es un modelo que ha privilegiado el gasto excesivo, el gasto suntuario. Tenemos que Santa Cruz y La Paz, especialmente Santa Cruz, parece un nuevo Miami. Pero a la vez convivimos con unos grados de pobreza africana que son realmente vergonzosos. El grado del sistema de salud, por ejemplo, y el de educación, pero en este caso el de salud, está realmente destrozado. Entonces lo que yo me temo es que hoy por hoy todos van a querer, o muchos van a querer sacar, que les saquemos las castañas del fuego aprovechando de la crisis. Y eso es muy peligroso. Las medidas tienen que ser prioritariamente de mantener los servicios públicos funcionando, las Fuerzas Armadas, la Policía, los sanitarios, la gente de servicio, el recojo de basura. Eso tiene que funcionar en el país y el Estado necesita todos sus recursos para hacer que esto así suceda. Y luego después tenemos que ver la situación de las empresas pequeñas y medianas, las microempresas, que van a necesitar un apoyo y un soporte para no dejar de funcionar. Y eso significa fundamentalmente hacerse cargo de la carga laboral. El poder garantizar, si no es el 100%, por lo menos un buen porcentaje de los suelos de la gente, de esas pequeñas y medianas empresas es muy importante. Pero a la vez tenemos grandes empresas, tenemos la Banca Nacional que ha hecho grandes utilidades, inmensas utilidades durante los últimos 10 años, que obviamente no puede ser una oportunidad para que ellos también aprovechen para sacar granjerías del Estado, de un Estado ya flaco, raquítico, que no tiene forma de responder y que vamos a tener que prioritar, como decía, en salvar vidas en esta primera etapa. Vendrá una segunda etapa donde realmente hay que desmontar todo el Estado burocrático y corrupto que no hay que hemos heredado y tener medidas que simplifiquen el funcionamiento del Estado, cortar la burocracia, posiblemente bajar los intereses a cero, la tasa de descuento del Banco Central, hacer que los créditos puedan ser alargados, dar facilidades a las empresas, pero no necesariamente a costa de desembolsar recursos hacia especialmente las grandes empresas. Un sistema político corrupto como el que hemos tenido por 14 años ha dado origen también a grandes fortunas y grandes empresas corruptas en Bolivia que están muy calladas y no veo que han hecho ningún esfuerzo para ayudar a aliviar esta crisis. Más aún, la sospecha que me asiste es que lo que yo llamo la banda del Uruboy, que son aquellos empresarios que sostenían a Evo Morales y que se reunían a comer suntuosamente en Santa Cruz, en el Uruboy, esa misma gente hoy en día está apegándose al gobierno para conseguir granjerías, aprovechando la crisis, en vez de devolverle al país los grandes recursos que ellos han, de los que se han beneficiado por tantos años. ¿No, Ronald? De otro lado, nadie dice nada sobre el tema de que ha habido una bonanza económica tan grande, pero también una corrupción muy grande, de quienes hoy en día deberían repatriar esos recursos a Bolivia para ayudarlos, porque la situación del país es muy crítica. Lo que usted dice realmente es muy llamativo y evidentemente yo creo que todo el país va a estar muy de acuerdo con usted. Y cuando usted señala, cuando usted señala de que la Banca Nacional ha hecho durante todos estos años grandes utilidades, ha sacado grandes utilidades, evidentemente creo que la banca, no solo en el país sino a nivel mundial, nunca va a perder ni en las buenas ni en las malas, ¿no es cierto? Y en esta ocasión evidentemente algunos países están mirando a la banca internacional incluso para poder prestarse y salir adelante de esta situación. ¿Usted considera que aquello sea una solución o va a empeorar nuestra situación económica? El espacio fiscal del que tiene Bolivia para gastar y por otro lado para encontrar más deuda es muy limitado. Vamos a recibir recursos y ya están llegando los recursos de ayuda, pero no olvidemos que el anterior gobierno nos ha dejado con la deuda externa más alta de nuestra historia, 11 mil millones de dólares. Entonces estamos bastante ya muy endeudados y nuestro margen es muy pequeño para seguirnos endeudando. Obviamente van a llegar recursos en calidad concesionaria para ayudarnos a resolver la crisis, pero tenemos que empezar a mirar dentro del propio Bolivia. Tenemos que transferir nuestros recursos rápidamente a los municipios a través del sistema de coparticipación popular, pero es muy importante que exista un sistema de control del uso y del manejo de esos recursos. Hay serios indicios de corrupción tan lejos como en el Ministerio de Salud, que en este momento es crítico. Habría que investigar por qué han cambiado al ministro y al subsecretario en un momento tan difícil. Si tuviéramos un parlamento más activo, deberían llamar a declarar bajo juramento al doctor Aníbal Cruz para saber por qué ha sido destituido y por qué también su viceministro tuvo que irse adquiriendo razones personales. Ahí a mí me parece que en este momento que exista y subsista la corrupción que ha dejado el mar y se continúe en un momento tan crítico para Bolivia, es un doble crimen. Yo creo que los comités de vigilancia, los municipios, y tenemos que también tener mecanismos de vigilancia y control del uso de los recursos que están llegando para la crisis, tiene que ser estricto. No se puede perder un centavo porque este es un crimen que sería imperdonable para Bolivia. Cuidado que los grandes empresarios todavía quieren usar esta oportunidad para que le saquen las castañas del fuego. Y en este caso hay que también decir que la economía boliviana se va a tener que transformar totalmente de una economía de expendio de gasto suntuario a una economía de guerra donde los empresarios que produzcan alimentos, que produzcan medicinas, que produzcan servicios públicos van a tener que beneficiarse de la nueva economía y obviamente toda esa economía suntuaria que hemos visto en el país obviamente va a tener que desaparecer. Va a tener que cambiar. Y el cambio va a tener que ser además de cada uno. Eso no nos queda la duda. Don Ronald, nos hemos quedado cortos de tiempo. Le invito por favor para que podamos tener una segunda entrevista porque lo que usted ha dicho en esta entrevista esta noche seguramente va a generar muchas repercusiones, reacciones a favor y en contra. Ya lo estaremos viendo. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Bueno, después de conversar con Don Rona McLean Avaroa, vámonos a una pausa. Enseguida estaremos viendo otras regiones del país con relación a las medidas que están asumiendo para controlar el contagio del COVID-19. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hoy estamos con la visita de Don Edwin Rodríguez, senador, con quien vamos a conversar acerca de lo que está pasando en el país. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando? Buenas noches, Miriam. Buenas noches al país. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, preocupado como todos, por supuesto también acongojado por todas esas familias que están sufriendo en este momento, sobre todo las afectadas y aquellas que han fallecido. Creo que hay que absolutamente ser solidarios con esas familias, en nuestro sentido pésame. Así que creo que es un momento de mucha unidad y de mucha fe para todo nuestro pueblo. Así que todos hoy estamos unidos para luchar contra esta pandemia. Exacto. A nivel mundial en ese momento se están planteando varias interrogantes sobre qué van a hacer una vez que pase este término. Porque hay países que sí están haciendo una cuarentena total, otros que han comenzado la cuarentena desde el principio y que posteriormente han ido soltando la mano. Al revés ha sido en otros países. Otros que no tienen cuarentena, pero sí muchas medidas de seguridad, ¿no? El distanciamiento social. Desde el primer momento se les dijo que utilicen barbijo, que no tienen que soltar el barbijo, ni siquiera dentro de casa, ni también los guantes. Bueno, diferentes formas de enfrentar el COVID-19. Salud por un lado, economía por el otro. Don Edwin, qué complicado y qué difícil en esta situación. Así es, Miriam. No puede haber salud sin economía. Y no puede haber economía sin salud. Sin salud, creo que es lo más importante, ¿no? Sin integridad personal. Así que este es el dilema que están enfrentando la mayor parte de los países del mundo. Inclusive aquellos que tienen un buen porcentaje de Producto Interno Bruto. Sí. Pero en el caso nuestro y sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, pues obviamente es mucho más preocupante porque no tenemos las condiciones de infraestructura. Nuestros sistemas de salud no han sido precisamente los prioritarios de los gobiernos de turno. En general se gastan muy pocos recursos económicos al sistema de salud y educación, salvo contados países, inclusive en aquellos en los que se ha priorizado hay problemas. Entonces creemos que hay que enfrentar con lo que tenemos en este momento con la realidad y lamentablemente en Bolivia, pues esta es nuestra realidad. No tenemos equipos, nuestra infraestructura de salud, nuestros hospitales, si bien están en manos de los municipios, los del primer y segundo nivel en manos de las gobernaciones, pues solamente hay obligaciones. No hay recursos para poder equiparlas, administrarlas de manera eficiente. Nuestros municipios y gobernaciones no tienen sostenibilidad económica porque pues todo reciben del Estado Central. Hay una autonomía de nombre pero no hay una sostenibilidad económica. Por tanto no son autofinanciables nuestros municipios. Creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Y ese es un tema fundamental. Hoy el gobierno nacional, si bien exige a los municipios y gobernaciones que gasten su plata, pero la plata que el mismo gobierno les da, y les da muy poco. Porque recordar a usted el 82% del presupuesto general se queda en el Estado Central y apenas el 17, 18% va a los municipios y gobernaciones. Y además lleva compartidas. Así que la gente en los municipios y en las gobernaciones y en distintas partes está sacrificando de sus bolsillos, sus obras, sus carreteras, inclusive muchos programas de la propia educación y salud está poniendo a esta pandemia. Y lo peor es que no puede tener la posibilidad de ir a prestarse como el Estado Central lo hace. No puede tener acceso directo al empréstito, al crédito internacional, a la deuda interna, a la deuda externa, al Banco Central. Así que hay una atadura de pies y manos en los municipios y el gobierno nacional pues también está atado a pies y manos. Porque si bien tiene algunos préstamos, algunas donaciones, etcétera, bueno, esperemos que lo esté manejando de manera eficiente, pero no se mira. O sea, esta es la preocupación, esta es nuestra realidad y sobre esto somos los ciudadanos los que al final nos estamos sacrificando en la cuarentena, los ciudadanos que estamos apretándonos los cinturones y obviamente de esa manera estamos tratando de sobrepasar esta pandemia. Muchas cosas habrán que tomar de aquí a unos meses cuando esto termine, por lo menos esta parte de la alarma, porque lo que usted acaba de decir, gobiernos municipales y las gobernaciones deberían ser autosustentables. Esa es una muy buena idea, evidentemente. Pero por otro lado también está el hecho de que diferentes sectores le siguen pidiendo al gobierno bonos y yo no sé cuánto más tendrá el Estado para poder dar y erogar dinero en este tiempo que dure esta emergencia. La propuesta de que se saque un porcentaje, de que cada persona que hace sus aportes voluntarios a las AFPs, esa propuesta que usted estaba hablando, ¿nos puede comentar por favor a qué se refiere, cuánto sería, cómo sería o es que no? Bueno, Miriam, mira, hoy la necesidad nos está obligando a tener algunas innovaciones, algunas ideas que nos permitan resolver el déficit económico y sobre todo cuidar la vida, la integridad de la gente, la salud. Y bueno, los bonos no están llegando a todos, es una medida y va a ser imposible que con los bonos podamos resolver. Y por ello, pues nosotros estamos planteando a través de un proyecto de ley que hemos elaborado junto con la asociación de trabajadores de quienes aportan a las AFPs, hemos logrado consolidar un proyecto de ley en el que básicamente estamos solicitando o estamos aprobando, sugiriendo de manera que podamos acceder a la devolución de un porcentaje de nuestros aulos. Hemos hecho una escala, según a la edad del trabajador, es decir, el trabajador que tiene entre 20 y 30 años podría acceder hasta el 25% de sus aportes. ¿Hasta el 25%? Sí, porque, claro, son trabajadores nuevos que no han aportado mucho, así que su devolución tampoco va a ser mucho. Entre 30 y 40 años hasta el 22%, entre 40 y 50 años hasta el 18% y mayores de 50 años hasta el 15%. De manera que los que más han aportado, obviamente, tienen mucho más de recursos y el 15% se hace mucho más significativo. Si bien la ley 065, Miriam, que es la que maneja nuestra seguridad social y la que crea la gestora pública, que hoy es la que está por encima de las AFPs, ¿no es cierto? Si bien establece en su artículo 6 y 186 que no se puede tocar estos recursos económicos, está blindado, pero también en su artículo 79 y 81, esta misma ley establece que se puede, en caso de emergencia, retirar estos fondos de manera proporcional, esta devolución. Entonces, en base a estas dos normativas hemos construido este proyecto de ley de manera que pueda beneficiar a tres grupos fundamentales, ¿no? Primero, aquellas personas que ya no han aportado el 2020, que ya en el caso de las AFPs puedan certificar de que ya no ha habido más aportes, significa que han sido despedidos o no están trabajando ya y ellos, pues muchos de ellos no tienen edad de jubilación, ¿no es cierto? Y no tienen el sueldo. Y no tienen el sueldo. Entonces, ¿qué van a hacer? Y tampoco están accediendo a los bonos. El caso más claro es de centenas de trabajadores de ECOBOL, por ejemplo, ¿no es cierto? Se ha cerrado ECOBOL y están fuera. He recibido muchas quejas y muchas denuncias, pero al mismo tiempo muchas sugerencias de estos trabajadores. Han aportado, pero no pueden retirar. Ni siquiera parece que ECOBOL ha depositado las cuentas individuales de las AFPs. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Están sin trabajo. La gente que también, por otro lado, ha sido despedida. La gente que está despedida no tiene trabajo. Antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena también debiera beneficiarse con aquello. Y finalmente, toda la gente que tiene un crédito, sobre todo crédito obligación con los bancos, que si bien mediante ley nosotros hemos dicho que después de seis meses puedes regularizar, pero los bancos no los van a perdonar, ¿no es cierto? El banco nunca va a perder en este tipo de situación. Y al parecer el gobierno tampoco quiere pelearse con los banqueros. Así que entonces lo que tenemos que hacer es que puedan retirar de las AFPs un porcentaje y con eso, por lo menos amortizar, ¿no? Sobre todo en términos de créditos de vivienda, que es algo que es solidario, que cumple la Constitución. Porque en su artículo 811, la Constitución Política del Estado, Miriam, permite al Estado que pueda afectar toda la cadena productiva, inclusive, a fin de preservar la vida y la seguridad social. Ahora, le digo, yo le pregunto lo siguiente, porque ya nos queda creo que un minuto para que cerremos esta entrevista. O sea, ¿habrá dinero en este momento en las AFPs? ¿Liquidó? Porque obviamente las AFPs invierten. No, tiene que haber, porque, bueno, lo último que sabíamos que existía más de 13 mil millones de dólares que están manejando las AFPs, si bien hoy solamente son administradoras y la que está a cargo es la gestora pública, que es una entidad del Estado, pues, si hay un rendimiento que genera producto de la inversión que hacen las AFPs a diferentes financieras, a la bolsa de valores, etcétera, fíjate que las AFPs no pierden, porque nosotros pagamos una comisión de lo que nos administra nuestro dinero. Bueno, si no hay buenos rendimientos, lo último que yo sabía, por ejemplo, el 2019, era que el rendimiento tenía que estar entre 2 y el 8%, ¿no es cierto?, y ya este último estaba en 1.73%, eso significa que también los rendimientos están bajando. En todo caso, el caso, en el hecho de que se devuelva un porcentaje mínimo como el que estamos planteando, no afectaría de sobremanera el rendimiento, porque además hay un artículo en nuestro proyecto de ley que esa devolución parcial, el trabajador con su mismo trabajo en los futuros años podría reponerlo. Es posible aquello. Y lo otro que estamos planteando en el proyecto de ley también es que el retiro sea absolutamente voluntario. Como son cuentas individuales... El que no quiere, lo deja nomás. Como son cuentas individuales, Miriam, si usted considera que se afecta, entonces usted no retira. Pero hay gente que necesita, en el Perú, por ejemplo, les permiten hasta el 25% retirar sus cuentas de las AFPs para pagar créditos sobre su vivienda o para comprarse una casa, ¿no es cierto? No es el único caso en el que Bolivia podría entrar también en esta situación. Así que al final son cuentas de las personas y su dinero pues también en un porcentaje debiera poder decidir qué hacer con ese su dinero. Bueno, para ir cerrando, hasta noviembre del año pasado se decía que las dos AFPs que están en nuestro país tenían 129.712 millones de bolivianos. Y se dice que el 1% de todo este monto es lo que tendrían ellos líquidamente para hacer algo. No le digo para devuelve porque eso habrá que ver qué es lo que van a hacer. Gracias por haber venido a contarnos su idea, esta sugerencia que ustedes están haciendo con algunos trabajadores también. Y ver qué es lo que va a pasar porque también me imagino que van a hablar de este tema, autoridades de economía, autoridades de gobierno, y ver a qué situación se puede llegar. Gracias por venir. Así es, Miriam. Ojalá, ojalá. Lo importante es resolver y lo importante es proteger y sobre todo lo importante es que la gente acceda a facilidades para pasar esta pandemia que estoy seguro que hay miles, millones de familias bolivianas en la desesperación y hay que ver ideas innovadoras sin afectar mucho al Estado. Exactamente. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches también a ustedes. Estamos ya en segundos. Comienza la militarización en Santa Cruz. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.